Encontramos ahora mismo aquí en el Parque Nacional de las Iguanas, señores. Quiero encontrar aquí. Señor Gallero, ¿usted trabaja aquí en el parque? Sí, trabajo aquí. ¿Cuál es el trabajo suyo aquí? Darle el permiso para el cocodrilo. ¿Cómo así para el cocodrilo? Como guardaparque. Aquí en la zona del lago Enriquillo, en la costa más próxima. ¿Y hay cocodrilo para allá adentro? Hay bastantes. ¿Y cómo se pasa para allá entonces? ¿Qué hay que hacer? ¿Hablar con usted para...? Llamar a el capitán, si deseas. ¿Y así uno puede entrar a verlo para allá? La yola, hay que meterse a la yola para allá adentro a los cocodrilos. Sí, sí. Ahorita había uno ahí al frente. Oh, wow, señor. Estamos aquí en el Parque Nacional del lago Enriquillo. Miren cómo están las iguanas aquí, miren. Tienen que venir a verlo para que puedan ver lo que es. Mira qué grandes y gordas son. Son pajaritos inofensivos, muy poco dañinos, no hacen daño con nada. Miren, 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 miren. Mira ahí. Y andan caminándose aquí. Se las ven aquí caminando en la calle. Mira qué grande está esa. Hay que tener cuenta para salir, para no pisar el carro. Desde aquí, desde el Parque Nacional del lago Enriquillo. Tú, reporterillo, Robyn Rosado. ¿Cuál está?